Hola amigos, bienvenidos a Arquitude. En el video anterior amueblamos nuestro proyecto y en este video aprenderemos a colocar las escaleras y la losa de entrepiso. Así que comencemos. Para empezar debemos estar en el nivel donde se va a colocar la escalera. En este caso será el nivel 1. Y aquí tenemos marcada la escalera. En la pestaña arquitectura iremos a la opción de circulación. Tenemos barandilla, rampa y escalera. Damos clic en escalera. Nos muestra los diferentes tipos de escalera que podamos utilizar que son rectos, circular, en espiral o bien hacer un boceto para hacer una escalera diferente. Podemos colocar descansos para la escalera y también podemos hacer los soportes para la escalera. En este caso utilizaremos la escalera recta. En ventana de propiedades nos muestra todos los detalles de la escalera. En este caso que se va a colocar en el nivel 1 y que estará conectado al nivel 2. Nos dice el total de escalones y la profundidad de la huella. Que en mi caso pienso que está algo pequeño. Vamos a editar. Y aquí nos muestra los parámetros de la escalera. La altura máxima de la contrahuella, la profundidad mínima de la huella y el ancho de la escalera. La profundidad de la huella la vamos a cambiar a 30 centímetros. La altura de la contrahuella la vamos a reducir a 17 centímetros. También el ancho de la escalera a 90 centímetros. Lo siguiente que haremos es elegir el material para la escalera. Vamos a la sección de construcción en tipo de tramo. Si nos acercamos a la esquina nos aparecerá 3 puntos. Damos clic y nos aparecerá otro menú. Damos duplicar para no afectar a esta familia de escalera. El material de huella nos aparece por categoría. Eso significa que no tiene un material en específico. Para cambiarlo igual nos acercamos a la esquina y damos clic en los 3 puntos. Nos saldrá el explorador de materiales. Y aquí elegimos el material que nosotros queramos. Yo elegiré madera. Elegiré este material en específico. Damos a aceptar. Y haremos lo mismo con el material de la contrahuella. Bien, ya tenemos el material para la escalera. En la opción de huella podemos dar un grosor o quitar las huellas. Lo mismo podemos hacer con las contrahuellas. Nos marca el grosor. Podemos desactivarla. Y tenemos datos de identidad. Damos a aceptar. En la opción de descansillo ya no tenemos que modificar nada. Porque por automático utiliza los materiales de la huella. Gracias a que está marcada esta casilla. Eso sería todo lo que modificaríamos de la escalera. Damos a aceptar. Y ahora ya podemos dibujar. Nos colocamos en el centro de donde iniciará. Damos clic. Le decimos a donde llegará el primer tramo. Como podemos notar, nos va contando las huellas que va colocando. Y nos dice las huellas que nos faltan. Damos clic donde inicia el descanso. Continuamos al lado hasta donde terminará la escalera. Damos finalizar boceto. Y ya tenemos la escalera. Vamos a la vista 3D para ver cómo quedó. Y así se ve nuestra escalera. Como no nos sirven los barandales que se encuentran pegados a la pared. Los vamos a eliminar. Para eso lo seleccionamos y damos a suprimir. Ahora seleccionamos los barandales que sí vamos a ocupar. Y en propiedades nos muestra los tipos de barandales que podemos elegir. Podemos elegir entre tubería de aluminio o panel de cristal. Yo elegiré el de tubería. Así se ven los barandales de tubería. Parece que tengo un problema con el material de la escalera. Así que lo cambiaré. También elegimos un material para la zanca. Solo seleccionamos bien la zanca. Vamos a editar tipo. Clic en los 3 puntos. Y en este caso elegiré el mismo material de la escalera. Y así se vería nuestra escalera. Ya ustedes eligen el material de su preferencia. Ahora vamos a colocar la losa de entrepiso. Regresamos al nivel 1 para guiarnos. Y en esta ocasión utilizamos suelo para la losa de entrepiso. Crearemos un nuevo suelo que se llamará losa de entrepiso. Para colocar la losa será el mismo procedimiento que ya hemos hecho. Seleccionamos un lado y así haremos por donde pasará la losa. Al finalizar el boceto nos dice que los suelos se solaparon. Eso ocurrió porque lo puse en el nivel 1 y no en el nivel 2. Para corregirlo solo seleccionamos el suelo. Para que sea más fácil seleccionarlo iremos al 3D. Ya seleccionado en la ventana de propiedades en el nivel. En vez de colocar nivel 1 colocaremos nivel 2. Podemos ir al nivel 2 para corroborar que se encuentra ahí. Como vemos aquí está el suelo. Regresamos al 3D. Y podemos notar que nos falta el hueco para la escalera. Para hacerlo regresamos al nivel 1. En la pestaña arquitectura vamos a la opción de agujero. Y dibujaremos el hueco para la escalera. Podemos alargarlo o acortarlo hacia abajo con estas flechas. Y lo mismo hacia arriba. Ahora ya podríamos colocar muros de la segunda planta. Pero antes debemos crear otro nivel. Para eso vamos a la ventana de navegador de proyectos. Y abrimos el alzado norte o sur. En este caso no importa. Nos muestra la parte posterior de la casa. Para crear el nivel 3 iríamos a la opción de nivel. Al acercarnos al nivel 2 nos salen las medidas del siguiente punto. En este caso colocaremos 3 metros. Ahora solo arrastramos hasta donde estén los otros niveles. Al acercarnos a los otros niveles nos aparece esta línea. Que significa que ahí se encuentran alineados los niveles. Damos clic. Y ya tenemos creado el siguiente nivel. Ahora ya podemos colocar los muros de la segunda planta. En algunos casos podemos ocupar los mismos muros de la primera planta. Solo buscamos bien los muros que coincidan tanto en la primera planta como en la segunda planta. Por ejemplo este. Lo seleccionamos. Y en la ventana de propiedades colocamos que esté conectado al nivel 3. Y así haremos con todos los muros que coincidan. Ya levantados todos los muros que coinciden. Vemos que los muros de la primera planta que no coinciden en la segunda planta sobresalen del piso. Para eliminar eso seleccionamos el muro. Vamos a la opción de unir. Volvemos a seleccionar el muro. Y después el piso. Como vemos ya no se ve el muro sobresaliendo. Eso haremos con todos los muros que sobresalen. Y ahora colocaremos los muros que faltan y amueblamos nuestro proyecto. Como esto ya lo hemos aprendido en videos anteriores. No se los enseñaré. Si este curso te está ayudando. Apóyanos con un like. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Así se ve nuestro proyecto ya casi terminado. Con muros, ventanas y amueblado. Espero que este video les haya funcionado. Si es así, házmelo saber con un like. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Comparte este curso con tus amigos. Y si tienes alguna duda me la puedes hacer en la caja de comentarios. ¡Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos!